Ferretti recibió a Jalapa en el cierre de la jornada 16 del Fútbol Nacional de Primera División en el Estadio Nacional. Los rojinegros le dieron la primera advertencia al portero Fredman Castillo por medio de Javier Dolmus. Los jalapeños exigieron al Pulpo en par de jugadas, hasta que este en la tercera cometiera falta en el área a Arlis Andino. Luis Galeano desde el punto penal puso el 1-0. Pero el empate llegó por medio de la zurda de Bernardo Laureiro para terminar la primera parte iguales. En la segunda mitad la tropa de Flavio Da Silva presentó esta jugada de tiro libre. Y este cabezazo de Laureiro, pero en ninguna oportunidad apareció el segundo tanto. El partido finalizó 1-1. Lamentablemente dejamos punto por el camino. El margen de error que teníamos ya no lo tenemos. Y ahora lo que queda es afrontar estos dos partidos y salir a ganar. Es complicado. Podemos decir que no tanto. Sabemos que dependemos de nosotros mismos. Tenemos todavía un punto arriba, pero sabemos que los dos partidos que faltan son duros. Tenemos que ahora sentar cabeza, concentrarnos, pensar en lo que viene. Y tratar de dar lo mejor de sí ahora en cada partido para poder clasificar a la Coca-Campo. Tuvimos unos bajones, pero realmente hoy tuvimos un buen equilibrio táctico. Nos paramos bien, nos planteamos bien dentro de la cancha. Y por momentos aprovechamos bien al Ferretti. Aún así que dejaba descubierto a veces la defensa. Y tratamos de aprovechar ese desequilibrio que ellos mostraban a la hora de nosotros poder contrarrestarlos a ellos. Con el empate, Esteli, quien venció 2-0 a Dirianjen en el Clásico Nacional, quedó a un punto del Ferretti en la tabla general y la lucha por ir a la Liga de Campeones, 73-72. Además, el Tren del Norte se quedó solo en el primer lugar en el Clausura con 36 unidades, 34 tienen los rojinegros. Por su parte, en los otros resultados, Somoto derrotó 4-3 a Juventus y 1-1 quedaron Managua con Ocotal y Unanfoc Villa. ¡Gracias!